El do de María Lopal La noche llega a bailar Y se vuelve guitarrero El vino complejo después de cantar Y se vuelve guitarrero El vino complejo después de cantar Sonoros bombos del sol Derraban el carnaval Enharinando la tierra Mueve su pañuelo la luna de sal Enharinando la tierra Mueve su pañuelo la luna de sal Si algún día por Santiago vas Llegate a lo de María Lopal Hay un pompón, una guitarra Y una gana loca de querer cantar Hay un pompón, una guitarra Y una gana loca de querer cantar Verás el día volver Por la brasa del ají Galopando en su caballo Trepar con el llanto que sigue creciendo Alhojar el tiempo azul La vida la traerá Esas que guardan olvido Y se vuelven zampas Y se vuelven zampas de tanto penal Si algún día por Santiago vas Si algún día por Santiago vas Llegate a lo de María Lopal Hay un pompón, una guitarra Y una gana loca de querer cantar Hay un pompón, una guitarra Y una gana loca de querer cantar